Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, en el vídeo de hoy quiero contarte qué puedes hacer una vez que ya tienes el perfil y cómo empezar a interactuar. Hemos visto en alguno de los vídeos que hay que crear una red, que expandir red con una estrategia de clara de hacia dónde me quiero dirigir, con quién quiero conectar. Hemos visto que tenemos ciertas partes del perfil que tenemos que tener bien y durante todo julio te he contado que voy a subir vídeos a diario con tips y con algunos consejos que yo pongo en práctica en mi propio perfil con mi estrategia para vender en LinkedIn. Así que hoy voy a subir un breve vídeo en el que te voy a contar qué hacer cuando de repente veo una información, una publicación que me interesa y que además la publica alguien que me interesa. Así que vamos a pasar a navegación y desde ahí te lo cuento. Muy bien, pues ya estamos aquí en mi perfil de LinkedIn. Voy a escoger un perfil de alguien que me autoriza a hacer esto y que además es amigo mío y compañero de coaching y con el que me va a encantar también que podamos compartir y ver sus publicaciones. Vale, pues voy a buscar a... Ah, vale, vale, me voy a salir del... Estaba navegando en la pantalla de OBS en lugar de la pantalla de LinkedIn. Vale, pues me voy a buscar aquí a David Peña. Es un compañero mío con el que además estamos creando en conjunto un curso dirigido a coach, a cómo generar un negocio en torno al coaching y bueno, somos compañeros de formación y compañeros de viaje en este camino, en el emprendimiento. Así que bueno, pues aquí tengo el perfil de David y David publica continuamente en diferentes formatos. Pues hace vídeos, habla mucho de la gestión del cambio en las organizaciones y a nivel personal. Las organizaciones están llenas de personas. Por lo tanto, bien, pues va un poco unido todo. Vale, pues estrategia en LinkedIn es muy constante, publica con una estrategia clara todas las semanas. Cuento esto un poco de él porque quiero también que tengáis claro que no es solo subir y publicar. Él habla de diferentes partes de cómo gestionar el cambio, de cómo es el cambio que buscas en los demás y publica de una manera estructurada. Los viernes suele hacer un resumen. Bueno, lo que os quería enseñar hoy, vale, pues que David ha publicado hoy algo sobre el cambio. Seguimos con la oposición al cambio. Bueno, porque el cambio es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Entonces vamos a suponer que David forma parte de mi red profesional de contazos. Vamos a entender que en este caso David es compañero y amigo, pero que fuese una persona con la que yo quiero contactar y con la que quiero interactuar por intereses comerciales o porque me pueda contratar o porque me pueda ofrecer un servicio. Bueno, o sea, el motivo de cada uno, ¿no? Vale, pues quiero mostraros qué ha hecho David hoy. Bueno, pues ha hecho una publicación. Si os fijáis, pone los hashtags dirigidos a su objetivo o a su público objetivo donde quiere trabajar. Hace una llamada a la acción en su publicación. Bueno, te suenan. Habla primero de los problemas o de las situaciones en las que te puedes enfrentar para lo que él tiene una solución y te va contando un poco, va poniendo los hashtags de lo que quiere hablar. Cambio organizacional, gestión del cambio y luego hace una llamada a la acción. Te suena y te propone hablamos y abajo los hashtags del público al que va dirigido. Hace una estructura muy buena de su mensaje. Quería contarte que hace un formato muy bueno además porque es una presentación y la convierte en vídeo, ¿vale? Pues a ver si la puedo poner aquí. ¿Sí? Vale. Lo que ha hecho es simplemente una presentación que me imagino, no lo estoy seguro que lo habrá hecho en Canva. Hace una presentación, la convierte en vídeo. El vídeo es un formato muy agradable porque es un formato que consumimos mucho, ¿no? Tiene, en LinkedIn tiene las siguientes partes. No vas a alcanzar un número de visualizaciones tan grandes como un formato con foto y texto, pero sí que vas a conseguir más interacción a la hora de clicar en el vídeo y de verlo. Entonces, es un formato muy impactante que además muestra muchas habilidades sobre ti. Es sencillo de hacer. En otro momento cuando hablemos de los contenidos os lo puedo compartir. Vale. Ha puesto un vídeo y David a mí me resulta interesante este contenido. ¿Qué puedo hacer? Bueno, quiero contarte algunas de las interacciones que puedes hacer con este vídeo. Bueno, pues yo puedo recomendarlo, ¿vale? Puedo recomendarlo en plan OK o imagínate que quiero destacar y quiero que David vea que mis recomendaciones son un poco diferentes a las demás. La mayor parte van a ser OK o como muchos celebraron me encanta. Bueno, pues yo pongo qué interesante. David va a ver que aquí alguien ha puesto esto. Esto es una manera de destacar dentro de toda esa gente que va a interactuar dentro de su perfil. Vale, vamos a suponer que por el motivo que sea me interesa interactuar con David y que además su contenido me parece interesante para compartir en mi red. Bueno, pues además de esto puedo escribir abajo que interesante arroba David puedo arrobarle por lo tanto él va a saber que publique esto. Él lo va a saber porque está puesto en sus contenidos pero si le etiqueto encima le estoy aportando valor porque voy a conseguir que tenga más visibilidad su contenido. Vale. Bien, esto es como un segundo nivel es decir he interactuado con su publicación lo he comentado y si yo quisiese podría compartir este contenido. Todo esto lo que va a hacer es que quédate porque esté de posiciones desde la siguiente visión. Si este perfil con el que estamos interactuando es alguien con el que realmente puedo intercambiar valor o es alguien con el que realmente quiero es alguien al que realmente le quiero dar valor hay diferentes escalas en quedárselo bueno pues de una manera en interactuar aquí si lo comento mejor y si además yo ahora decido compartir en mi muro este contenido vale ya está así vale cuando lo de compartir encima consigo que tenga más visualizaciones entonces hemos hecho hemos trabajado en tres partes primero lo he visto he reaccionado a ello lo he comentado y ahora lo he compartido es decir le estoy dando visibilidad esto me va a facilitar si realmente me interesa este contenido si realmente yo puedo aportar valor va a ser una de las partes en las que yo estoy aportando valor a David para mí el LinkedIn como en el resto de negocios y de la vida va de esto de dar valor para recibir genera un flujo de valor que doy y luego posiblemente se recibirá si yo quisiese hablar con David de negocios si yo quisiese hablar con David de oportunidades o tener una o establecer una relación con él esto me va a facilitar que yo le pueda escribir a posterior y decir oye David me gustaría charlar contigo sobre este tema ¿crees que podemos estar entonces esto es una manera de dando valor poder conseguir enriquecer y generar una red más potente cuando empieces a generar tu red y empieces a interactuar esta va a ser una de las recomendaciones que yo hago en todas las mentorías oye vamos creando red y vamos aportando valor esto es algo fundamental así que este tip que te dejo hoy es algo que tú puedes hacer en LinkedIn desde ya posicionate en la parte de quiero dar valor porque este contenido me interesa si el contenido no te interesa para nada y lo único que haces es querer llamar la atención de la otra persona porque luego vas a intentar extraerte un valor a la larga no va a funcionar ten un objetivo claro en esta red genera una estrategia para poner la relación y luego se trata de dar valor y el flujo de valor que voy a recibir para continuar manteniendo este valor que doy se generará de vuelta muchas gracias espero que puedas ir aplicando todos estos pequeños tips que te digo en tu perfil cualquier consulta cualquier parte que te interese escríbemelo abajo y te agradeceré si te suscribes al canal y si le das a la campanita para que durante todo el mes de julio te vaya avisando de todo esto que tenemos ¿vale? muchísimas gracias